Que soy mujeriego Que soy un perdido Es lo que la gente dice Que me la paso expediendo Malgastando mi dinero En mil gustos y en placeres Pero que si así soy yo Si soy vagabundo Si ruego por el mundo Esa es mi decisión Si a nadie le ando pidiendo No sé por qué andan diciendo Que no me merezco Que todo es cuestión de suerte Lo que me gane Que critiquen No me importa Si de frente es que yo voy Si me gasto Mis billetes Es mi problema y yo resuelvo Para eso me los gané Y es que la vida Es pa' disfrutarla Yo a mi pereira Que soy mujeriego Que soy un perdido Es lo que la gente dice Que me la paso expediendo Que me la paso expediendo Malgastando mi dinero En mil gustos y en placeres Pero que si así soy yo Si soy vagabundo Si ruego por el mundo Esa es mi decisión Si a nadie le ando pidiendo Si a nadie le ando pidiendo No sé por qué andan diciendo Que no me merezco Que todo es cuestión de suerte Lo que me gane Que critiquen Siguiendo a través de nuestro canal Y a través de nuestras redes sociales También Pues hoy les tenemos La invitación especial A un artista Que por estos días Está promocionando Música Y muy buena música Justamente Nos encontramos con él Giovanni Pereira Hola Giovanni Muy buenas Días, tardes Para otros Bienvenido a TVS Sí, buenos días Manuel Es un placer Estar aquí Contigo en la mañana Compartiendo un rato Agradable Aquí con un poquito De frío Pero aquí estamos Bueno Giovanni Cuéntanos un poquito Acerca de usted Dónde nació Hace cuánto Y cómo está metido Dentro del mundo de la música Bueno Manuel Te cuento Yo nací en Bogotá Colombia Pero Salí de Colombia A los 14 años Me vine para Estados Unidos Bueno Mi mamá Por medio de mi mamá Me trajo para Estados Unidos Y desde ese entonces Me encuentro aquí Viajo mucho A Colombia Porque me gusta mucho Colombia Nunca olvido De dónde vengo De dónde vine Y he viajado bastante Yo creo que por ahí Unas En el año Viajo De tres a cuatro veces Al año Me empezó a gustar Lo de la música Desde muy pequeño Siempre me ha gustado La música He tenido Familia Por parte de mi mamá Que les ha gustado Bastante la música He tenido Primos míos Los tíos míos Que han grabado Ya Progresivamente Y desde ese entonces Se me metió En grabar En grabar Música popular Y pues Ha llegado el momento De cumplir el sueño Y en eso estamos En los comienzos Giovanni Cantaba siempre Música popular O había otros artistas Otros géneros musicales Bueno Siempre me ha gustado Lo que es la ranchera Y la música popular Mucho Me gustó mucho A Vicente Fernández Toda lo que es ranchera Y la popular Siempre me ha gustado Como te digo Hay mucho Tengo mucha familia Que le gusta mucho La música Y tiran más pato Música popular Ah bueno Entonces siempre he estado Metido en ese mundo Pero Nunca de pronto Dijo Bueno Vamos O bueno Le gustó algo del pop O algo de otro género Antes de meterse De lleno Con la música popular Pues aparte En realidad Me gusta todo Yo escucho todo tipo De música Pero la que más Me atrae La que más me llama La atención La que más escucho Es la música popular Por eso creo que Me tiene para ese Para ese género De la música popular Y en ese entonces ¿Qué artista? En los comienzos ¿Qué artista se admiraba? O de pronto decía Bueno Yo quiero ser como él O llegar hasta donde está él O ella Bueno A mí me ha gustado mucho Lo que es Cristian Nodal Lo que es Jason Jiménez Lo que es Jesse Uribe Alzate Bueno en realidad Yo admiro a todos Los artistas De la música popular Escucho Variado Bueno y en este entonces Ya ha tenido De pronto la oportunidad De alternar con ellos O hablar con ellos Con alguno de ellos Bueno en realidad Bueno en realidad no Pues en realidad Yo estoy comenzando Comenzamos el año pasado Pero por medio De este problema De la pandemia Y todo eso Nos ha frenado Bastante Muchos Muchas cosas Que tenemos Ya listas Para lanzar Muchas Tenemos también Un pendiente Una gira De promoción Y todo eso Pero por Por cosas De la pandemia Nos hemos tenido Que aguantar Un poco Bueno viene con un disco Que está promocionando Bastante Este es un sencillo De varios ya Preparados O es hasta ahora Va sacando Disco por disco Bueno venas Bueno este es un sencillo Que ya es el primero Que lanzamos Ya lanzamos El segundo también Que se encuentra En youtube Tenemos varios Ya grabados Ya tenemos Varios temas Finalizados Ya con videos Y todo Esperando A los nuevos lanzamientos Pero Como te digo La pandemia Nos ha frenado Un poco Y pues tenemos Que esperar Primero tenemos Que cuidarnos Cuando usted dijo Bueno voy a A meterme de lleno De lo que es la música Dentro del género De la música popular Que le dijo a la familia Bueno pues Siempre he tenido Gracias a Dios He tenido el apoyo De mi familia Nunca Nunca me han Dejado Así de De negarme Las cosas Y eso No yo sé Yo siempre he sido Un chico Mi mamá Mi papá Mis hermanas Lo saben que Lo que yo me propongo Lo logro Siempre lo que yo me he propuesto Lo he logrado Gracias a Dios Con la ayuda Lógicamente De ellos Y Y ahí estamos Ya hay Bueno Canciones compuestas Aparte de esta Que está promocionando Ya tiene listo Más del repertorio Muchos más Temas musicales Sí Tenemos Una Que ya se encuentra En Youtube También Que se llama Mujeriego Es un buen tema Se trata de Pues Como que Quien dice Soy mujeriego Soy bebedor Yo hago con Con mi dinero Lo que yo necesito Lo que yo quiera No importa Lo que la gente piense Es un buen tema Tendrían que escucharlo Se encuentra en Youtube Tenemos Tenemos También Otro Que Se trata De mucho despecho De mucho dolor Del engaño Pensamos lanzarlo Por ahí Si Dios quiere Y todo sale bien Por ahí A finales de marzo Y tenemos Varias Como te digo Tenemos ya Varias canciones Ya grabadas Tenemos otras Pendientes Por ir a meter la voz Y eso Pero o sea Tenemos bastante Trabajo adelantado Hablemos del tema Que usted Bueno está promocionando Por estos días Que se llama Aguardiente Hablemos acerca De este tema musical Bueno este tema Salió de momento Cuando yo decido Ya cumplir mi sueño Hacer mi realidad Mi sueño Me contacto Con Johan Uno de los mejores Productores de Medellín Johan Usuga Me abre las puertas De su estudio Me ayuda bastante En esto Porque yo Como te digo Soy nuevo en esto No tengo idea de nada Él me guía Me dice Bueno Giovanni Vamos a empezar Que es lo que necesita Que como te gustaría El tema Entonces empieza A lanzarme letras Esta, esta, esta Hasta que finalmente Me entrega esta Buena letra Que es del compositor De César León Una buena letra Y me gustó bastante Porque O sea Habla de Lógicamente Del aguardiente Es de Despecho Es de De Mucho dolor Y Logramos sacar Un buen ritmo Y yo creo que El ritmo Es muy contagioso Y pues En realidad Estoy muy contento Con el resultado Tráiga mi amigo Una botella de agua ardiente Que necesito Que necesito Poner la sangre caliente Yo no me explico Cómo es que Le hace la gente Para ignorar Lo que el corazón Dice y siente No voy a ser Ni el último Ni el primero Porque negar Que todavía la quiero Sin sano juicio Estoy sintiendo Que me muero Quiero borracho Comprobar Si eso es cierto Que se olvidan Las penas Que a todas las Ves más buenas La adrenalina Recorre tus penas Y solo quieres Disfrutar Y si es así Me emborracho Todos los días Del año Para que no me haga Más daño Y de yo poder Escapar Tan solo quiero Relajarme Pues la cabeza Va a estallarme Y si usted quiere Acompañarme Seguro que no Que no le va a ir más Y que traiga Otra botella Joani Pereira No voy a ser Ni el último Ni el primero Porque negar Que todavía la quiero Sin sano juicio Estoy sintiendo Que me muero Quiero borracho Comprobar Si eso es cierto Que se olvidan Las penas Que a todas Las ves Ves más buenas La adrenalina Recorre tus penas Y solo quieres Disfrutar Y si es así Me emborracho Todos los días Del año Para que no me haga Más daño Y de ella Poder Escapar Tan solo Quiero Relajarme Pues la cabeza Va a estallarme Y si usted Quiere Acompañarme Seguro Que no Escuche Mi amigo Que no le va a ir Más 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 ¿Cómo se Definiría Usted Giovanni Pereira Dentro de la Música Popular Usted dice Que está Empezando ¿Cómo Le hace Llegar A sus Seguidores Que es Giovanni Pereira Para que lo Sigan Bueno Para que me Sigan En Youtube Me pueden Encontrar Como Giovanni Pereira Ahí ya Tenemos Dos lanzamientos Vienen Muchos Más Lanzamientos Si Dios Quiere Este año Y si Todo Se agiliza Con lo de la Pandemia Vamos a poder Trabajar Un poco Más Rápido Para darnos A conocer Y Que la Gente Le guste Lo que Estamos Logrando Hasta el Momento ¿Cuál es La expectativa Que usted Tiene En cuanto A La Música Popular Y sobre Todo Sus Temas ¿No? Su Música Bueno Bueno Pues Como te Digo A mi Me ha Gostado Siempre La Música Popular Y Mi Pensamiento Es Pues Tratar De Llegar Hacia La Gente Y Que Les Guste Que Me Acepten Tenemos Buenos Temas Yo Sé Que Si Llegan A ir A Youtube A encontrar Las Canciones Les Va A Gustar Porque Como te Digo Son Temas Que Están Bien Trabajados Son Buenos Videos Buenas Letras Buen Ritmo De La Canción Todo Está Muy Profesionalmente Hecho Ya Que Usted Toca Ese Tema Como Se Hizo La Provisión De Este Tema Musical Nos Comentó Que La Letra Se La Plantearon De Acuerdo Al Estilo Suyo Como Se Hicieron Los Arreglos Usted También Tuvo Participación En Eso Bueno Los Arreglos Me Los Hizo Johan Usuka El Fue El Que Trabajó En Los Arreglos Musicales Normalmente Cuando Tú Escoges Una Letra Empiezan A Trabajarle A Los Arreglos Musicales Te Lo Envías Tú Dices Ok Pero Desde El Momento Que Me La Entregaron Me Gusto Desde El Principio Hasta El Fin Creo Que Fue Un Excelente Trabajo Lo Que Hizo Johan Y Ya Por La Parte De De Los Videos Ya Fue Con Pedro Pachón El Fue Que Nos Dirigió Todos Los Videos Lo Grabamos En Las Afueras De Bogotá Un Buen Equipo Muy Profesionales Y En Realidad Pues Yo En Realidad Nunca Me Imaginé Que Fue Tan Difícil Grabar Un Video Yo Pensé Que Uno Iba Ya Dos Tres Horas Grababa Y Salía Así No Eso Fue Esa Gente Estaba De Las Seis De La Mañana Hasta Las Dos De La Mañana El Otro Día Mucha Gente Muchas Cámaras Muchas Luces O sea Fue Algo Sorprendente Y Me Lo Gose Bastante Igual ¿Hubo Participación En La Producción De Ese Video O Únicamente Le Tocó Llegar A Grabar Bueno En Realidad Pues Yo Tuve Comunicación Con Pedro Le Mostré La Canción Ellos Crean Una Historia Te Que Me La Mandaron También Me Gustó Bastante La Historia Hicimos Pequeños Cambios Pero Así Nos Fuimos Y En Realidad Pues El Resultado Me Gustó Bastante ¿Hace Cuánto Que Usted Sacó Este Tema Al Mercado Y Cómo Ha Estado La Respuesta De La Gente Bueno Este Tema Lleva Como Un Mes Y Una Semana Más O Menos Ya Rodando Por Youtube Y Por Nos Ha Hido Muy Bien Porque Ya Llevamos Casi Más De Medio Millón De Vistas Que Eso Es Un Buen Resultado Digo Yo Medio Millón De Vistas Yo Creo Que Estamos Pasando Más Ya Al Medio Millón Y La Gente Me Ha Comentado Bastante Me Escriben Bastante Me Felicitan Bastante Y Creo Que Hemos Logrado El Objetivo Hasta el momento ¿En Que Región Del País Usted Considera Que El Género La Música Popular Está Como Más Metido Dentro La Aceptación Bueno Yo Creo Que Todo Lo Que Es El Eje Cafetero Todo Lo Que Medellín En Bogotá También Está Pegando Muy Duro Esa Música En Realidad Yo Creo Que La Música Popular Ha Llegado A Países Que Uno Nunca Se Lo Esperaba En Argentina España En Todos Es Países Están Escuchando La Música Popular Y La Música Popular Ha Acogido Una Fuerza Muy Grande En Todos Los Países Si Señor Con Que Artista Le Gustaría En Algún Momento Alternar En Tarima Bueno Como Te Digo En Realidad Pues Yo Admiro A Todos Los Artistas De La Música Popular En Realidad Me Algún Momento Compartir Con Cada Uno De Ellos Soy Admirador 100% De Todos Ellos No Tengo Alguien Así En Este Con Todos Me Gostaría Compartir Cantar Con Ellos Dependiendo De Cómo Sigamos Las Cosas Ahorita Bueno Si Señor Y Que Ha Pasado En Esta Pandemia Ha Tenido Tiempo No Sé Como De Reinventarse De Pensar Muchísimo Más Cosas Acerca De La Música Popular Y De Ponto Inscribir Más Letras Tener Algo Muy Pendiente Para Su Carrera Si Lógico Seguimos Trabajando Cada Día Seguimos Trabajando Más Tenemos Más Música Pendiente Tenemos Más Letras Pendientes Como Digo Ya Tenemos Bastante Material Para Este Año Pues Lamentablemente El Año Pasado Fue Fuerte De Venía En Una De Esas Grabaciones Fue Cuando Explotó Todo Y Me Tocó Fue En Medellín Casi Un Mes En Hotel Sin Poder Salir Ni Nada Pero Ya Gracias A Dios Finalmente Pude Venirme Otra Vez Para Estados Unidos Y Seguimos Trabajando Todos Los Trabajando Si 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 Tenía Toda La Razón Giovanni Ahora si Entonces Regálenos No sé Números Telefónicos Contactos Donde Lo Pueden Seguir Donde Pueden Ver Sus Videos Donde Pueden Escuchar Su Música Claro Que Si En Youtube Me Pueden Encontrar Como Giovanni Pereira En Las Redes Sociales En Facebook Instagram Como Arroba Giovanni Pereira Oficial Las Canciones Las Pueden Encontrar En Todas Las Plataformas Digitales Ya Están Disponibles El Contacto Mío Por Whatsapp Me Pueden Escribir Al 407 421 22 97 Y Pues Es Un Placer Estar Aquí Contigo Manuel Muchas Gracias Por La Oportunidad En Realidad Pues Es Un Placer Compartir Con Todos Ustedes En Este Momento De Mi Carrera Yo Sé Que Vamos A Salir Adelante Yo Sé Que Pronto Esta Pandemia Va A Calmarse Un Poco Y Vamos A Poder Seguir Disfrutando De La Música Y Que Cuando Vaya A Hacer La Gira Por Aquí Lo Estaremos Esperando En Los Inicio Inicio De Inicio Con Este Tema Musical Que Es Aguardiente Ojalá Que Pegue Como Se Espera Claro Que Si Manuel Eso Esperamos Gracias A Dios Hemos Empezado Yo creo Que Bien A pesar De Todos Estos Problemas De La Pandemia Pero Yo sé Que Vamos A Alongar Mucho Más Bueno Giovanni Muchísimas Gracias Bueno Manuel Muchas Gracias A Ustedes Se Cuiden